Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, un día espléndido en la Ciudad de Buenos Aires, un día recontralindo, muy pero muy lindo. Yo creo que esto es extensivo a gran parte del país, un día precioso de primavera. Aquí estamos empezando nuestro programa de este día, como siempre, aquí en Ecomedios, con mi equipo, con gente linda y con gente que está esperando hacer el mejor programa de todos. Así como el sábado que viene vamos a tratar de hacer también el mejor programa de todos. Bueno, hoy contarles primero agradecer a Javier Martínez que está ahí en la operación técnica. Hola Javier, ¿cómo andás? A la gente de la radio, a Cristian Dattola en la producción general, con el ghost, o sea, el fantasma comimos el otro día, charlamos un rato, así que si está escuchando le mando un saludo. Socio y productor general de este programa. Así que, bueno, hoy vamos a empezar a hablar con alguien que es imprescindible. En estos días hablar con gente que nos guíe con el tema de las vacunas y todo es vital. Por eso hoy vamos a hablar con Capulla, con el doctor Capulla, con Guillermo, acerca de lo que está pasando con las vacunas y todo. Tengo mis dos compañeros que ya se vacunaron, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y está todo el mundo, bueno, hablando sobre eso, cuidándose y, bueno, imprescindible. O sea, antes que la vida están las vacunas hoy. Así que tenemos que hablar sobre ese tema. Ayer me sorprendió porque 12 y media de la noche, de anoche, me mandaron como que tenía la posibilidad de la segunda vacuna, ¿no? Que yo había pedido y aceptado ponérmela y me llegó la Sputnik, con lo cual ahora le preguntaré a Guillermo si esa Sputnik que me llega a mí y a millones de personas, porque no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de todos los que tenemos la, de que recibimos la posibilidad de darnos la segunda dosis. Si esta Sputnik es la Sputnik que ahora se fabrica en la Argentina o si todavía no. Pero eso se lo preguntaremos a Guillermo dentro de un rato. Vamos a hablar, hoy vuelve Rebaudino, ¿no, este, Rodri? ¿Cómo estás, Macu? Gracias a saludarte, vuelve el genio de Rux. Muy bien, muy bien, estás muy bien, ¿eh? Hablamos mucho de vos el otro día. ¿Con el Ghost? Sí, con Ghost. Y estás despedido. No, al aire no, al aire no. No, no, bien, bien. Ghost me habló elogiosamente de vos, así que quedate tranquilo. Hola, Marina, ¿cómo andás? Hola, Macu. Buen día, buenas tardes. En realidad, para toda la gente que nos acompaña, para vos, para Rodri. Ahí recién decías, muy linda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo te digo, 12 grados y va a estar hermosísimo durante todo este fin. Y ya, yo diría, con un pie casi en la primavera, ¿eh? Bueno, el día de hoy te digo que si salís, decís, no, no es invierno, esto es primavera. Está buenísimo. Bueno, ahí un poquito el desarrollo del programa. Guillermo Capulla para abrir ahora en un ratito con el doctor. Martín Rebaudino, que va a ser su columna de... Bueno, y ya, yo diría, con un ratito con el chat. Bueno, aquí estamos viendo. También nos vemos en un ratito. ¡No, no, no! ¡Tú, ¡AH! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Hola, hola, hola. ¿Ahí me están escuchando, chicos? Sí, Paco, ahí te estamos escuchando. Perdón, perdón. Me mandé yo un lío porque toqué sin querer la pantalla de mi iPhone y se ve que justo toqué donde se cortó la llamada. Yo fui, disculpen. Porque lo fui a correr y se ve que pasé el dedo por la pantallita. Así que le pido disculpas a la gente, a Javier, que pobre, me habrá dicho qué pasó con esta llamada, ¿no? O con este contacto. Ahí está, Guillermo Capulla para abrir el programa, Martín Rebaudino que va a seguir después, Entonces, Mariana Rocco hace yoga y en este momento yo creo que es imprescindible mantener la cabeza tranquila, que nos enseñe un poquito. Y aparte del yoga, no solo que te tranquiliza, sino que te flexibiliza, te da fuerza, te pones mejor. Hay un montón de cosas para hablar con Mariana y me encanta que hoy esté hablando. Es una profe que está en Instagram con Yoga Río. Yoga o Yoga Río es la cuenta de ella. Está muy bueno. Después otra cuenta también en Instagram muy buena que se llama Universo Estrella, que son terapias holísticas. Vamos a hablar con Natalia Masali. Ambas, Mariana y Natalia, son geniales en lo que hacen yoga y terapias holísticas. Así que hoy vamos a hablar, yo creo que todos, todo el mundo. Pero los argentinos hoy más que nunca necesitamos mantener la cabeza tranquila. Estas prácticas son todas muy buenas. Y después el otro día fuimos a comer a un bar asiático, recontralindo, y que también el mismo dueño, Kike Yafuso, de origen japonés, ya hablaremos con él, también tiene un restaurante japonés de esos que vienen hace rato. O sea, es uno de los primeros restaurantes, no sé si no uno, no creo que el primero, porque creo que Iwao tuvo el primero, pero Kike Yafuso tuvo uno de los primeros. Se llama Haiku, está en Núñez, y está divino el lugar. Así que hoy vamos a hablar con Kike sobre esa cuestión. Así que bueno, ya lo tengo al doctor Capulla, que es un lujazo empezar el programa con él, por la calidad de médico, de científico, de divulgador científico, y de amigo que es. Guille, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola Macu, querido, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenas tardes. Por eso se te escuchaba ahí hablando de Iwao, y permití una pequeña historieta. Hace más de 10 años, yo quería aprender cocina japonesa, y encontré una academia que quedaba ahí en la calle Cabildo, y no me acuerdo, pero Cabildo a una cuadra de congreso. Se llama Hita, y queda el profesor de sugi, del doctor Iwao Comillama, Alejandro Comillama. Siempre fue un exquisito, y aprendí a, no sé si a favor o desgraciadamente, aprender a comer sugi, y la verdad que me enseñó muy muy bien. Fui un año, un año entero, a hacer de todos los sábados cocina japonesa. Un placer. Me encanta la comida japonesa. Y qué calidad de persona que, ya que entraste con una, no me acordaba, no sabía que se llamaba Alejandro Iwao, no me acordaba. Claro, yo lo conocía como Alejandro, después este, bueno, su nombre es japonés, Iwao, pero siempre un tipo muy prolijo, muy calmo, increíblemente público para todos, la verdad que un lujo enorme haber aprendido. Un éxito, un éxito. Vos sabés que en mis vivos de Instagram, Iwao fue uno de los primeros que hizo, es un amigo, es un amigo muy ocupado. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí, 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 lo sigue mucha gente, Guille, o sea, no sabés, tiene más de 100.000 seguidores. Mirá vos, qué bien, Iwao. Sí, sí, un crack, y nos divertíamos mucho, éramos un grupo, éramos creo que seis hombres y seis mujeres aproximadamente, entonces arrancábamos el día de la mañana, terminábamos el día del mediodía, comíamos lo que habíamos preparado, y después algún grupo que se quedaba a hacer cocina, comida caliente. Yo ya me iba, yo quería hacer sushi, nada más. No, aprendimos. ¿Sabés qué? Te cuento un día, un día yo estaba haciendo radio como todos los enero, menos este enero que pasó muchos años en Pinamar, en Cariló. Y, bueno, lo invito a Iwao, viene a la radio, escuchá esta anécdota muy divertida de Iwao, te lo marca el cuerpo entero. Ya Iwao, una figura, ¿no? En el momento en que estaba, porque no era tan conocido, No, no, no era conocido, no era conocido. Claro, allá en la anécdota que te cuento yo, ya era muy conocido. Entonces yo tenía un grupo de amigos, muy cibaritas, encabezados por Norberto Lépore, el famoso Lépore de la inmobiliaria de Norberto, que es un fenómeno. Y entonces estaban escuchando todo ese programa y vino Iwao, ¿no? Entonces me mandaban mensajitos y me decían, mirá, queremos hacer un gran sushi, sabían poco, pero se iban a ir al Coto a comprar todo, ¿viste?, para armar una comida, ese era un día sábado. Entonces le cuento a Iwao y dice, no, 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 pasales esta lista. ¿Cuántos somos? Suponete, 15. Dice, listo, pasales esta lista, deciles que llego a las 6 de la tarde, que me pasen la dirección. Qué fenómeno, qué fenómeno, un lujo. Un fenómeno. Y dos ayudantes, y nos hicieron todo el sushi, ¿no sabés lo que tomamos y comimos? No, no, en Carilo era la casa de la persona que fuimos. Impresionante, un gesto de vino, quedé con un capo con mis amigos. Espectacular, ahí pasó algo parecido. Por ejemplo, él me mandaba a comprar los productos a una casa japonesa en la calle Venezuela, porque la gente a veces piensa que el arroz es para que el arroz es un arroz que nos mandaba a comprar, este Cometo 5-0, bueno, todo una especialidad. Y un día también tenía un invitado muy importante, es la provincia de Salta, una persona que conocí accidentalmente porque tuvo un episodio de salud negativo dentro de un avión, y yo justo estaba viajando a operar un chiquito en Salta, y tenía un maletín lleno de cosas, y lo pude auxiliar. Un día recién, este hombre, un empresario muy importante, vino a Buenos Aires y le invité a almorzar. Y él estaba en ese momento haciendo sushi en Puerto Madero. Y le dije, mire, vos, ¿qué es una tabla de primera? Bueno, me hizo quedar como los dioses, un genio, una delicia. El sushi que preparan, me encanta, y me encanta la cocina. Me encanta, bueno, dicho todo esto, vamos a ver. Sí, escúchame, no sé si te estamos escuchando con la calidad deseada, fíjate si te podés mover un poquitito, porque no me quiero perder ni una palabra tuya, Guille. Me muevo hasta el aire libre. Ahí estás, ahí estás mejor. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Bueno, esto me dispara una pregunta, le salvaste la vida de una persona arriba de un avión, ¿qué le había ocurrido a este señor? Mirá, a este señor justo lo pide un médico a bordo, y yo estaba sentado en la primera fila de la parte turista, y este señor estaba en business. Y veo que se levantan dos médicas, se van a controlar la ventanilla, veo que se levantan dos médicas, no asisten. Veo que luego se tocaba la parte lumbar. Entonces pensé que era algo relacionado al riñuel, porque me paré. Y me dice, no, justo estoy con un problema urológico, vengo del urol, lo vengo a ver a él. Digo, ¿quién te atiende? ¿Tres personas? Bueno, me dio un amigo mío. Entonces le digo, bueno, chicas, es un problema urológico, así que quédense tranquilos, me ocupo yo. Y me cerraron las cortinitas, y bueno, le pude aplicar un par de inyecciones y tromplajes en la cola. Qué suerte, ¿no? Qué suerte por ese señor. Es increíble. Porque no solo que estabas vos, sino que eras la especialidad que él necesitaba en ese año. No, increíble, increíble. Y bueno, la amistad duró hasta hace muy poco tiempo, porque lamentablemente él falleció ahora, hace menos de un año, pero la amistad fue durando, él me mandaba siempre presente, tenía los percuarios, un montón de cosas. Me mandaba siempre regalos para mí, porque mi hijo fue creciendo. Y mantuvimos esa relación cuando yo viajaba a Salta, lo iba a ver, y venía a Buenos Aires con su mujer, y venía a la amiga, venía al sanatorio. Y mantuvimos ese vínculo amistoso con este episodio en los aviones. Es la primera vez que me pasa, ¿eh? Siempre me han pasado muchas cosas en los aviones, inclusive he tenido que bajar un vuelo en México con un chiquito, estando yo, digamos, solo en el avión, no estaba acompañado por nadie, pero bueno, el chiquito comenzó con vómitos, con sangre, y dije, mirá, este chico hay que bajar el vuelo. ¿Era un vuelo comercial grande o era un vuelo... Un vuelo... Ese momento era un jumbo de los niños de Argentina. Y bajó en México, bueno, todos me miraban como que me querían matar, pero en realidad, pobre chiquito, no sé cómo fue que pasó. Y después tuve otro también importante, y una parada cardíaca en un aeropuerto también, así que un poco de todo. Y siempre trato de socorrer a la gente con lo que se puede ver. Hubo un episodio también que estaba en el final de ese vuelo. Llegamos también a Los Ángeles y una persona con obesidad mórbida se descompuso muy, muy mal, muy, muy mal. Y ahí también, bueno, llegamos a Los Ángeles, a las ambulancias. Después lo recibe noticias de él y de su familia, agradecimiento. Es que cuando viaja vuelos, uno de cada tres personas tiene temores, la gente tiene condiciones previas, la gente se automedica, la gente tiene miedo, la atmósfera es distinta, la gente toma medicamentos, se han ansiolíticos, se toma alcohol y está a 14 horas sentadas. Y una serie de cosas importantes que también tienen que ver con el síndrome de la clase turista, lo que se llama, que tiene que ver con las trombosis venosas profundas de aquellas personas que tienen vuelos más desedizadas. No solamente en vuelos, sino también en viajes en colectivo, o en trenes, la gente a veces no sabe que si tiene un terreno varicoso, tiene nuestra disposición de hacer trombos, que tiene que levantarse y caminar o usar medidas de compresión, es una cosa que justamente como ahora la gente no puede pararse en los vuelos, no puede caminar a circular los aviones nuevamente en forma continua y reiterada, recomendación de uso de medias de compresión, porque es un terreno varicoso, estando 10 horas en un vuelo transatlántico, 12, 14, tiene un riesgo bastante importante. Mirá, o sea que hay más recados antes de volar, porque, o sea, si no, digamos, puede ser una zona de riesgo el tema del avión. Sí, no solamente el avión, sino te decía también, porque hay gente que lo está escuchando ahora, que dice, bueno... No, no, está bien, está bien, pero para mí se queda 6, 7 horas, 8 horas en un lugar sentado. Cuando entré, uno coloca las piernas en posición de ángulo recto entre el muslo, digamos, y la pierna, y entonces ahí, al tener retenida la sangre, porque no circula con la fluidez, que no circula cuando estamos parados por la bomba que tenemos en los músculos cuando caminamos, entonces se pueden formar estas pequeñas gelatinas de descúmulo de sangre, y cuando se levanta, se para, ese trombo viaja nuevamente hacia cavidades cardíacas en el corazón, y eso, el corazón pega, digamos, el impacto del pulmón y lo que se llama trombo embolido pulmonar, que es una urgencia médica, ¿no? Bueno, eso no es un poco lo que... El otro día hablando con Marta, con tu amiga Marta Cohen, que vivo esta semana, el martes, y me parece que hablamos sobre eso, ella no conoce el caso, porque no era médica, pero nos acercamos al caso Viale, ¿no le pasó eso a Mauro Viale o algo así? No. Él tuvo, creo que tuvo un trombo embolismo, no sé exactamente qué lo motivó, pero sí, bueno, hay condiciones que pueden provocar trombosis, por ejemplo, mujeres en edad de recuperación, que tienen trombo anticonceptivos, personas que, digamos, que están bajo tratamientos oncológicos, pacientes oncológicos pueden tener posibilidad de generar trombos, y a veces, esto genera mucha inquietud en la gente, sabemos que hay dos vacunas que han provocado unos casos de trombosis, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, pero son muy pocos casos, uno cada 100.000, de acuerdo a la serie, uno cada 50.000, uno cada 30.000, de acuerdo a la serie de estudios, lo cual lo convierte en algo muy poco frecuente dentro de lo que es un evento al caso de una vacuna, pero bueno, como estamos todos con los ojos que tienen que vacunar, nos impacta todo, tanto lo positivo como lo negativo, entonces la gente te deja temor a vacunarse, y yo creo que no tenga miedo, que bueno, en relación al riesgo-beneficio, es altamente mayor el beneficio que el riesgo, la vida es un riesgo, la vida es un riesgo, o no. Totalmente, esto que acabas de decir, vos no te acordarás, porque te deben preguntar cada un minuto cosas nuevas, pero me lo recomendaste para mi mamá, porque te dije yo que era alérgica, bueno, en la primera vacuna me dijiste cualquier cosa, que cualquier riesgo, no es mayor al riesgo de no vacunarse, y ahora ya lleva la segunda dosis, y está, y está, y ninguna de las dos le cayó mal, así que, un buen consejo que me diste hace unos tres meses, más o menos. Vos tenés que pensar, Macu, que en el mundo, perdón, me quedé en el mundo metidas más de 4.500 millones de dosis, o sea que, ninguna vacuna, ningún medicamento, tuvo tanta, digamos, tanta penetración dentro de la población mundial como esto, en tan poco tiempo, o sea que, digamos, sabemos perfectamente lo que está pasando con las vacunas, en el mundo, lo cual no merece discusión, pero ahora si vamos a la pregunta, es todo lo que. No, no, te quería, a ver, primero ya nos metimos en el tema vacunas, voy a representar a los millones de personas que están con la primera dosis de Sputnik, y que no llegaba a la segunda, y los quiero representar porque yo mismo mañana voy a la rural, me llegó anoche, a las 12 y media de la noche, la posibilidad de la segunda dosis. Entonces, te quiero preguntar, ¿esa segunda dosis es la hecha en la Argentina? Puede ser que sí, se atribuyeron las segundas dosis, sí, sí, ya había 152.000 que largaron ahora, más... ¿De acá de Richmond? De Richmond, sí, eran 152.000 más 900 y pico de mil, o sea, eran más de un millón de vacunas, y las 152.000 de Richmond. Ojo, el principio activo viene en Rusia, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, entonces, la vacuna que me ponen, porque anoche me preguntaba eso, la segunda dosis, que me voy a dar el domingo, y que así como yo, se la van a dar cientos y cientos de personas, que anoche a última hora hicieron esta convocatoria, entonces para mí también es la vacuna que se fabricó en la Argentina. Sí, 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 seguramente sí. Vuelvo a repetirte, el principio activo viene de Rusia. Acá lo que se hace es el full and finish, o sea, el envasado, el empaquerado, después lo demás, el principio. Es el proceso inverso que la vacuna de Ojo de AstraZeneca. Acá se fabricó el principio activo, y el full and finish se hace el llenado de la terminación en México. Y acá, al revés de ese proceso, acá se hace el envasado. Ahora, lo ideal es que tengamos todo el ciclo completo, ¿no? El full cycle, que se haga el ciclo activo. Bueno, en AstraZeneca ocurrió que hubo una gran demora, ¿no? En ese sentido. Tremenda. Porque iba a México y no había, no sé si no hubo un problema de envases, una cosa que... Filtros y envases, sí, filtros y envases. Con eso tuvo que ir a Estados Unidos. Pero bueno, hoy por hoy yo creo que el problema no va a ser la cantidad de vacunas, sino el proceso de vacunación, y eso te lo dije varias veces, en macu, una cosa es tener la vacuna, y otra cosa es la vacunación. Son cosas diferentes. Aplicarlas. No tenés pelota, no tenés pelota, no podés jugar. Ahora tenés la pelota, tenés el equipo, tampoco podés jugar. Entonces lo que hay que tener es la pelota y el equipo, vacuna y vacunación. Y siempre dando vueltas en la Argentina las 100 millones de dosis, y esto lo habíamos dicho desde el principio, no entiendo por qué, por qué no se capacitó, fácilmente se capacita a, no sé, al ejército, para vacunar masivamente, rápidamente, en todos los lugares de la República Argentina, y no quedaron con ninguna vacuna en la dea. La vacuna no tiene que estar aplicada, tiene que estar en el cuerpo de las personas, tiene que estar aplicadas en los brazos de las personas. No tiene que estar en la dea. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos millones de vacunas que no se han aplicado en la Argentina? Es que no es una explicación lógica, por supuesto que hay una logística, en la distribución eso puede tardar algún tiempo, pero que haya siempre 5 millones de vacunas dando vueltas, no es un justificativo lógico. Por ahí me dicen, bueno, mirá, hay en circulación por un día, dos días, están en depósito por dos días, pero tener 5 millones de dosis, y no pasamos nunca las 400.000 aplicaciones, teníamos que estar, digamos, si tuvieron que estar capacitados, no sé, al ejército, o enfermeras de último año, o gente de medicina, la verdad que todos podemos vacunar, es muy sencillo de vacunar, y no podemos darnos el lujo de tener las vacunas en la tercera. Cada día que pasa, Macu, y esto lo vemos todos los días, lo hacemos en monitoreo, no puede ser que haya 250, 300, 400 personas que mueran, personas que podrían estar vacunadas, y evitar este sistema de internación, de gravedad de la enfermedad, y por supuesto que la depresión intensiva, estar intubado y morir por COVID. Se sabe, en Estados Unidos leía un artículo, y creo que lo comentó la directora, si mal no recuerdo, del CDC, sí, del CDC, decían 99.5% de las personas que, que han muerto en terapia y medicina, no estaban vacunadas, no estaban vacunadas. O sea, es claro el efecto. Te iba a preguntar, perdón, perdón, justamente, mirá que interesante lo que decís, te iba a preguntar sobre las muertes que se están dando en la Argentina, si hay detectadas muertes allí con gente que se ha vacunado. Sí, hay, por supuesto que sí, hay, se calcula más o menos un 15%, pero esto, a ver, muy es lo mismo vacunar a tu hijo de 25 años, que a vos, que a mí, que a una persona de 85 años, con condiciones previas, como diabetes, obesidad, EPOC, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente vacunada, no es lo mismo, digamos, el, la persona que recibe la vacuna, en la condición previa que se encuentre, digamos, la vacuna no es mágica, es una persona que tiene una condición previa, de EPOC, de obesidad mórbida, de ser trasplantado, si tiene esa condición, obviamente, que el impacto que va a recibir por una enfermedad va a ser mucho más grande, a pesar de estar vacunada, de una persona que esté vacunada y es una persona saludable. ¿Se entiende esto, no? No está determinado desde la condición previa de las personas que mueren de la pinta intensiva y están vacunadas. Seguramente esas personas, seguramente esas personas tienen comorbilidades que llevan a que esa persona agrave su cuadro, que esa persona pueda morir con COVID y no por COVID. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, que eso puede, eso puede pasar, eso puede pasar. Que le traslade el COVID, le traslade a su, a su debilidad o a su parte más débil, una, algo, algo letal. Exactamente. La gente, digamos, está en un estado general, con alguna comorbilidad, y está vacunada, sabemos que la posibilidad de protección es alta, y estaba leyendo, otro día comenté un artículo también, muy interesante, decía Pensilvania, esto es una noticia esperanzadora, y aquí hay un estudio muy, muy importante, tiene patrones matemáticos, estadísticos, bueno, aquí en biológicos, evaluando el tipo de población, la región donde vive, de 11 países diferentes, que dice que en los próximos años, esta es una enfermedad endémica, o sea, que se va a repetir cada año en los mismos lugares, y va a ser similar a la gripe, en cuanto al impacto que va a tener, y solamente la van a aparecer, en general la van a aparecer, la gente menor, como un simple resfrío, como pasa con los demás coronavirus, va a ser un coronavirus, y la gente grande, que está vacunada, como pasa con la gripe, no va a tener impacto, en la vida de la gente, en la mortalidad, es muy interesante ese estudio, me genera mucha esperanza, expectativa, y la verdad es que, viéndolo, como viene la historia, como viene, ahora se viene dando con la vacuna, yo creo que va a suceder eso, la población suena a reinmunizar, quizás todos los años, quizás dos veces por año, no sé, cada dos, cada tres, cada cinco, no sé, para cuánto será, y se va a hacer un laboratorio, que estaba en fase dos, un laboratorio que ya desarrolló, una vacuna contra COVID, que está en fase dos, desarrollando la vacuna conjunta, antigripal con anticovid, en la misma dosis, o sea, te vas a aplicar en un momento, la vacuna antigripal, con la vacuna anticovid, en la misma inyección, por así decirlo, y de ese modo, bueno, vas a quedar con, va a pasar eso, en el mundo, ¿no? Va a pasar eso, va a pasar, esto va a pasar, por supuesto, que nos va a dejar un impacto, un poco de, eso, de incertidumbre, un poco de temor, pero en poco tiempo, se supone que esto va a pasar, como ha pasado con otras enfermedades, ¿no? Como ha pasado con otras virus, sí, y pensemos que hay enfermedades que han desaparecido en la faz de la pierna por la vacunación, le hace la viruela. Claro. Guillermo, en este momento deben estar pensando los oyentes, nuestros oyentes, le preguntó por la Sputnik, pero está, te puede llegar la moderna, por ejemplo, a mi hermano, por ejemplo, mi hermano con, lo tomo de ejemplo, ¿no? Con su mujer, le llegó la segunda dosis de moderna. A mi hermano, no le hizo nada, a mi cuñada, tuvo chuchos de frío, una cosa que, este, la pasó mal, no sé, temblaba muchísimo. Entonces, te quiero que me hagas un paneo, que nos hagas un paneo, de las segundas dosis, de otras marcas de vacunas, que no sean Sputnik. Bien, mirá, Sputnik, primera dosis, con, con, Cancino, que tenía unas ampollas, bajaron doscientas mil, pero Argentina, hizo convenio por cinco millones, cuesta doscientas mil, funciona. Sputnik con AstraZeneca, funciona. Sputnik con Moderna, funciona. Sputnik con Sputnik, O sea, que funcionan, las combinaciones funcionan. No hay ninguna que podamos decir, esta no funciona. Funcionan todas. No nombrás, no nombrás Sinopharm, por ahí, ¿no? Sinopharm, no todavía, mirá, no la nombré, porque todavía no está determinado al estudio, pero te cuento algo, y esto es el autorreferente, vos sabés que yo fui voluntario de vacunar con el EFA, donde decimos, en el mes de octubre, fui voluntario, no me llegó la comunicación, si yo había sido, raseo, o sea, que me han dado, un principio no activo, me han dado agua, por así decirlo, o me han dado la vacuna, pero bueno, en el mes de enero, en el sanatorio, nos vacunaron a todos, entonces yo digo, mirá, no me voy a vacunar, porque yo ya fui voluntario de la vacuna, Sinafarm, y me voy a hacer anticuerpos, mis anticuerpos, y tenía anticuerpos, y bueno, mirá, así que seguramente me iré a la vacuna, no me vacuné en ese momento, pasaron seis meses, en el mes de mayo, me hago dos agentes anticuerpos, y yo que se habían caído mis anticuerpos, con las dosis de Sinafarm, entonces, decidí dotarme a la ciudad de Buenos Aires, para vacunarme, me llamaron, y me dieron la Sputnik, vale decir que, la muestra por supuesto que es muy pequeña, no es estadísticamente significativa, pero con una dosis de Sputnik, y dosis de Sinafarm, tengo anticuerpos muy interesantes, un tipo de anticuerpos muy grande, lo cual me da cierta tranquilidad, así que también funcionó, también que la muestra es chica, porque lo hiciste... O sea, pero vos lo hiciste al revés, primero Sinafarm, y después Sputnik. Y después Sputnik, sí, pero funciona perfectamente bien, sin problema, así que también funciona. Bueno, interesante. Seguramente los próximos días va a estar... ¿Contanos de Moderna, contanos un poquito de ese panel de las vacunas que recién estabas evaluando? No, no, la vacuna Moderna es una muy buena vacuna, es una de las vacunas de Estados Unidos, según esta subida, tres vacunas aprobadas, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, las tres vacunas son muy buenas, la que dan ligeramente un poquito más de eficacia, efectividad, es la vacuna de Pfizer, 95,1%, y la vacuna de Moderna, 99%, es una vacuna muy novedosa en cuanto a su modo de actuar, es el renal mensajero, o sea que, no sé si que nuestras células fabriquen parte de esa proteína espiga para que nosotros mismos generemos nuestros propios anticuerpos, lo cual es una tecnología muy buena que se puede hacer en gran escala, bueno, de hecho, hay muchas vacunas circulando, es una vacuna que se da cada 28 días, dos dosis, y ha funcionado muy bien en Estados Unidos, no está aprobada todavía en Estados Unidos para chicos, no está aprobada para chicos entre 12 y 17 años, pero seguramente en los próximos días se apruebe para los chicos, en lo cual la pandemia también además es una vacuna segura para la gente más joven y está funcionando muy muy bien esa vacuna. Por ahora son dos dosis. Guillermo, ¿Pfizer está circulando en la Argentina? ¿La están entregando? ¿La están vacunando la gente con Pfizer? ¿No? No, todavía no, está hecho el acuerdo, pero van a llegar donaciones de Pfizer antes del fin de año y creo que el convenio es para que haya vacunas Pfizer, pero para principio de año que viene. Sin mal, no recuerdo. me gustaría hablar sobre recién tocaste un tema ahí diciendo la protección que te dan las vacunas hablaste de porcentajes creo que dijiste 95% Pfizer 94% Moderna ¿Cuáles son los otros porcentajes de las que están circulando en la Argentina de protección? Bueno, la vacuna de Sputnik está en 91% aproximadamente, la de Sinopharm en 78%, Sinopharm de 78%, después también se ha comprobado esto es un comentario esta semana de la vacuna de Sputnik protege contra la enfermedad sintomática en un 86% y contra la internación en un 90 y pico por ciento o sea que es una vacuna muy buena muy buena contra la variante Delta la Sputnik así que todas todas tienen alguna acción sobre la variante Delta algunas más otras menos pero fue una comunicación de esta segunda de Gamaleya un museo de Gamaleya muy interesante lo cual le sirve a tranquilidad a la gente que tenga aplicada la Sputnik la una o dos dosis que es una vacuna que es una variante que circula en 135 países y que tiene algunas diferencias con la variante definitiva de Wuhan totalmente ¿Me escuchas bien? Totalmente ¿Qué podemos en la Argentina vos has sido muy crítico también en tus comentarios porque obviamente se han hecho las cosas mal en la Argentina pero de ahora en más a ver con la cantidad de a mí me preocupa mucho la cantidad de vacunas como vos acabas de contar que no hay colocadas creo que hay 5 millones de vacunas que están sin colocar acá se tendría que vacunar todos los días y hasta la madrugada absolutamente sí acá tenía que vacunarse inclusive la fin de semana baja mucho la tasa de vacunación y la verdad que la población de la República Argentina es muy pro-vacuna no pasa como en otros países pensaba que Estados Unidos está viviendo lo que se fue con la otra pandemia donde vacunaron mucha gente muchos con la dos dosis pero se vacunaron la mitad de la vacunación y no quieren vacunarse entonces es un problema grave no solamente hay un tema ahí que se viene que es los vacunados y los no vacunados es un temón la verdad que es un temón es un temón desde el punto de vista jurídico también porque está la discusión también en Argentina ha visto que pasó esta semana con la UIA si una persona que no se vacunó no tiene obligación de hacerlo si no va a dejar de torcir el salario lo cual terminamos presente y esto se lo digo a vos como vos lo sabés las vacunas ninguna tiene aprobación definitiva sin más aprobación de detergente entonces a ver pedir que la gente se vacune de manera obligatoria con una vacuna que no tiene la aprobación definitiva es un poco jugado desde el punto de vista jurídico yo considero en lo personal que estas vacunas deben ser obligatorias pero una vez que tenga su aprobación definitiva como pasa con las vacunas de calendario las vacunas de calendario son obligatorias a ver si mi hijo va al colegio y yo lo vacuno en el salario pero hay padres que no van a vacunar a sus hijos bueno en el riesgo la enfermedad la vida el compromiso de los demás chicos digamos por el grupo ahora la razón por la cual no está todavía digamos homologado no sé como llamarle aprobado aprobado es por el trabajo tan rápido que se hizo y por la emergencia mundial con el tema de COVID si exactamente ahora cuando digamos hay evaluaciones que ya se están haciendo del efecto de la seguridad de las vacunas seguramente va a llevar las aprobaciones definitivas y bueno y ahí va a cambiar jurídicamente la situación a ver yo digamos no me quiero vacunar porque mira la verdad que la vacuna no me genera a mí imagínense la suficiente con esa podría aprobación definitiva pero si tiene aprobación definitiva de las entidades reguladoras yo creo que la vacuna tiene que ser orientada igual es un tema de conciencia pública acá el derecho general de la sociedad está por encima del derecho individual uno debe digamos tener la preferencia de cuidar y preservar a la población general y también como población me gustaría que mis hijos y que yo estemos cubiertos en lugares que trabajamos con gente que esté vacunada creo que viene el tema de los pasaportes de alguna manera como pasa en Francia algún beneficio para quien se ha vacunado de entrar a lugares de aumentar los acuerdos de poder entrar a espectáculos públicos etcétera etcétera y sobre todo darle tranquilidad a los pacientes que van a un sanatorio una clínica los que estamos en contacto con personas tener la vacuna de alguna manera que transmitimos a las personas que vienen cierta tranquilidad totalmente doctor Guillermo Capulla te quiero preguntar la última es medio política ¿qué opinas de la foto del presidente cuando nos teníamos que cuidar todos en una reunión de 15 personas más o menos sin barbijo sin ningún tipo de cuidado ¿cómo lo ves a eso? me pareció un espanto la verdad que me pareció un espanto me pareció un muy mal mensaje de parte del presidente porque la conocí en el momento que se secretó la pandemia que se secretó la cuarentena y me pareció que tiene un compromiso barro pero viendo esta foto la verdad que me pareció que le restó muchísimos puntos ante la gente y una decepción la verdad que no me gusta nada las fotos las fotos en el momento que nos pedía cuando la gente fallecía y uno no los podía ni ir a despedir lamentablemente sí pensemos que 108.000 almas que fueron de la república argentina que mucha gente no pudo despedir a sus familiares que mucha gente la última vez que los vio fue cuando se llevó la ambulancia y no los pudo ver más que no hubo velorios y bueno la verdad que muy triste la foto no nos favorece para nada no soy un animal político pero creo que como imagen es muy fea es una imagen muy muy fea totalmente Guillermo Capulla doctor muchísimas gracias por esta conversación y como siempre estamos en contacto gracias Macu por llamarme un placer como siempre estar en contacto con vos y bueno ya nos veremos algún día para tomar un cafecito así será así será abrazo guille gracias 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 adiós el doctor Guillermo Capulla una de las voces más autorizadas que tiene la comunicación científica en la argentina hablando con nosotros tenemos comerciales y volvemos creo que vamos a venir con el señor rebaudino ya volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios espacio cedido por la dirección nacional electoral es defender el aula llena Santiago Pasaglia precandidato a diputado provincial por la provincia de buenos aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Saleri precandidato a diputado nacional por la provincia de buenos aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral quinta de olivo junio 2015 oye mi Florencio vas para gobernador no 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 Cristina yo iba a competir en las PASO para presidente yo cumplo vos cumplís siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la p*** madre le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de buenos aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien Que disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta Che Nico y si nos mudamos juntos Hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental Vagomas Más voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos tenemos nuestros anunciantes vamos con ellos Marina La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 Esto es en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 Seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi y atenti con esto porque solo por este fin de largo es decir hasta el lunes 16 festeja con el combinado Sushi Club de 45 y 60 piezas a un precio promocional Hace tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acumulalo con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Sushi Club reinventando el sushi Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidás pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios VAGO y ARCOR con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien y les recordamos a la gente Macu que pueden escucharnos en vivo también en ecomedios.com y también todas las notas de la barra quedan durante toda la semana y a partir de esta semana en adelante también las nuevas de hoy en Spotify en el canal Ecomedios Entrevistas pueden escucharnos también en vivo en el canal de comedios en YouTube o en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante Macu Muchas gracias Marina muchas gracias bueno ahí está hablando todo el periodismo esta semana se reflejó mucho más el tema de la interna así como se había visto la interna de del partido del PRO y de y de Macri y de la RETA todas las diferencias que tienen entre ellos ahora se ven las diferencias que hay entre un débil apoyo a Alberto Fernández y el cristinismo ¿no? desde el cristinismo llegó una voz diciendo que se hagan cargo este que se hagan cargo ellos la reacción del cristinismo y en esta frase ¿no? con respecto a la foto esta que salió que realmente fue directo a la credibilidad del presidente si es que le quedaba algo de credibilidad al presidente con esta foto chau ahí lo que están diciendo aparte que la mandó al frente a Fabiola ¿no? mi querida Fabiola circularon algunos artículos y memes en donde dice si no tiene esta vez no le puede echar la culpa a Macri así que le echó la culpa a Fabiola y están hablando de que la filtración de esa foto fue del peluquero de Fabiola el peluquero el peluquero de Fabiola aparentemente según dicen es un cholulo se lamentan ahora y es el colorista de la primera dama y sería quien habría filtrado esta fotografía que impactó en todos cada uno de nosotros tuvimos alguna alguna experiencia una de mayor importancia que otras por el hecho de que nos tuvimos que quedar adentro o un pariente que se enfermó o una persona o alguna persona que uno quería que falleció pero es como lo graficó recién el doctor Capulla te llevaban en una ambulancia y ya no te veías más con nadie pasaba eso o sea y esa persona por ahí fallecía e inclusive no se podía ir a despedirlos entonces bueno esta es la foto la foto lamentable de un presidente que ya no tiene ningún prestigio ninguna 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 cosa que ya se le pueda advertir como buena lamentablemente porque es el presidente de los argentinos está Natalia ¿no? me dicen ahí en línea está Natalia Masali Natalia Masali tiene una cuenta de terapias holísticas que se llama universo.estrella y es interesantísimo porque se especializa en varias cosas que ahora le vamos le vamos a preguntar hola Natalia ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo andás? ¿todo bien? bien todo bien por suerte gracias por la invitación no es un placer está muy lindo estamos muy contentos de poder conversar con vos y siempre nos nos abrimos a cosas que nos parecen interesantes nuevas y que puedan ayudar a la gente me parece que lo de terapias holísticas que hacés vos va en ese camino de cuidarnos de en un momento del mundo en donde hay que cuidarse de todo de la mente el cuerpo el físico pero todo es una misma cosa así que estamos hablando con la persona correcta vos hacés tarot evolutivo que ahora te voy a preguntar hacés terapia floral parras de acceso que no sé qué es me dejaste dicho me gustaría que empieces que empieces por ahí qué es eso Nati mirá me encantó eso que dijiste esto de cuidarnos porque realmente somos cuerpo mente y espíritu y realmente es sumamente importante buscar un equilibrio entre estos tres factores fundamentales porque a veces nos olvidamos de la parte espiritual barra de acceso mirá esperá 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 porque me interesa que así como dijiste vos me interesó lo que vos dijiste a mí me interesa este planteo que haces está como este título y una bajadita que me gustaría que lo amplíes porque mirá hoy vamos a tener también a Mariana Ruoco es una profe de yoga o de yoga y me parece que todo va con todo lo de la terapia holística o terapias holísticas con el yoga van maridan perfectamente mal vos sabés que cuando vi la gente que iba a estar hoy en el programa dije qué loco que es el universo porque realmente no existen las casualidades sino las causalidades y el yoga es una técnica que trabaja mucho también con esto de buscar el equilibrio entre cuerpo mente y espíritu de poder quizás aquitar los pensamientos poder conectar con el cuerpo porque el cuerpo es nuestro vehículo en esta vida y necesita que lo cuidemos y también necesitamos encontrar nuestro lado espiritual porque vinimos acá a evolucionar y justamente las terapias que yo fui incorporando a mi vida porque primero las fui probando buscando yo un camino de evolución y después fue tan grande el camino que encontré que me di cuenta que esto era lo que vine a hacer a este plano nuevamente en esta vida fue como bueno empezar a transmitirlo porque como digo siempre todos tenemos las posibilidades de poder hacerlo no es que hay una varita mágica y bueno vos tenés suerte y vos vas a seguir creciendo y vos no no simplemente es abrir la conciencia estar en permisión y buscar ese equilibrio y barras de acceso que es lo que me preguntaste fue una de de las terapias o de las técnicas que aprendí que realmente me ayudó muchísimo a eso ¿no? barras de acceso se llama así access consciousness es una empresa de Estados Unidos que desarrolló la técnica que justamente es acceso a la conciencia y lo que se hace con las barras es tocar 32 puntos que tenemos en la cabeza que nos ayuda a descargar toda la información que tenemos de esta vida de otras vidas porque access remarca que somos un ser infinito que tenemos la sabiduría infinita y que simplemente a medida que vamos creciendo sumergidos en la sociedad con la gente con las familias las personas todos vamos tomando distintos puntos de vista creencias juicios y nos vamos perdiendo a nosotros mismos ¿no? entonces las barras lo que hace es ayudar a limpiar todos esos puntos de vista y es a estar en conciencia constantemente ¿no? sin enjuiciar al otro sin criticarlo sin enjuiciarnos a nosotros mismos porque somos el peor juez que podemos tener nos encanta castigarnos sentirnos culpables con miedo con dudas pero bueno es un camino hermoso ¿qué relación Natalia? ¿qué relación hay entre las preocupaciones el estrés los malos pensamientos con las enfermedades? Muchísimo muchísimo todo lo que uno no habla no dice calla termina repercutiendo en el cuerpo y el cuerpo nos hace un síntoma cuando ya el cuerpo nos está haciendo síntoma es porque venimos acumulando un montón de cosas que fuimos dejando pasar ¿no? que las pusimos abajo de la alfombra y hicimos cuenta que no pasaba nada y sí pasaba y hay muchas terapias como por ejemplo la biocodificación que va a esas emociones a esos síntomas y los trabaja ¿no? porque así como el cuerpo se enferma explícanos esa terapia explícala la terapia de la biodecodificación ¿qué sería? ¿cómo se hace? yo biocodificación no hago bien pero lo que hace la biocodificación es según el síntoma se analiza de dónde viene ¿no? porque hay muchas cuestiones que están relacionadas con la infancia están relacionadas con la relación con la madre la relación con el padre alguna situación traumática que hemos tenido que quizás en su momento uno pensó que era insignificante y terminó siendo demasiado significativa es como analizar el síntoma ¿no? y como te decía así como el cuerpo se enferma también el cuerpo se puede curar y uno trabaja en uno mismo ¿no? en esto de poder aquietar los pensamientos poder diferenciar qué me pertenece a mí qué le pertenece al otro porque hay un montón de cosas que nos cargamos que en realidad no son nuestras sino simplemente nos sentimos culpables o con miedos por cosas que nos van transmitiendo y eso lo empezamos a cargar y ahí es donde nuestra mochila empieza a ser cada vez más pesada ¿no? y el cuerpo se va cansando de eso ahí estaba viendo tu Instagram hacés hincapié en el día de la Pachamama tenés tenés partes de humor y después hablas del poder del control y de la conciencia de cada uno ¿cómo lo lográs a eso? mirá es algo que en el último tiempo lo fui aprendiendo cada vez más ¿no? yo antes me consideraba una persona bastante insegura bastante miedosa porque bueno también relaciono muchas cosas con la astrología soy súper pisciana me salva mucho mi ascendente en Aries y llegó un momento donde no quería más eso era como que cada vez que yo quería avanzar o quería dar un paso adelante siempre era como la duda el miedo y justamente cuando empecé con todo esto de barras de acceso donde empecé a tomar mayor conciencia empecé a darme cuenta de que había un montón de cosas que yo me decía a mí misma que en realidad no eran mías que eran cosas que uno va viviendo ¿no? el bullying de la adolescencia o compañeros que a veces son competitivos yo soy docente de nivel inicial ¿no? ahora me dedico solamente a lo que son las terapias holísticas pero uno va tomando distintas cosas que nos van diciendo ¿no? y eso hace que muchas veces nos quedemos en la zona de confort y que no nos animemos a más y a mí barras de acceso me ayudó a eso y una de las clases que tiene Access Consum es el fundamento y te enseñan esto de que uno es poder uno es control uno es conciencia uno es creatividad uno es energía y uno es dinero ¿no? y realmente cuando lo empecé a entender y lo empecé a profundizar realmente yo soy poder y yo soy control y yo soy conciencia y soy creatividad y soy energía y soy dinero ¿no? porque cuando empezamos a elegir lo que queremos somos como el señor Aladín podemos crear lo que querramos ¿no? acá también entra todo lo de la ley de atracción un poco ¿no? esto de poder decretar poder visualizar poder enfocar los pensamientos positivos porque así como atraemos las cosas positivas también atraemos las cosas negativas es el típico bueno no quiero la gente que se queja de que no está llegando a fin de mes y empieza uy no tengo más plata no tengo más plata y justo se te rompe el lavarropa o justo se te rompe la heladera o te roban el celular o te llega la factura más cara de lo que vos estás esperando y es como que eso lo estás atrayendo también por eso hay que ser tan precisos con la forma en que pensamos lo que decimos y lo que queremos atraer de qué manera lo queremos atraer ¿no? desde la elección o desde la necesidad y la carencia porque a veces no nos damos cuenta que nos ponemos también en ese lugar cuando decimos necesito estamos pidiendo desde un lado de algo que nos falta ¿no? de algo que realmente elegimos Total ¿se cortó Nati? ¿Hola? No, no ahí estoy ah, perfecto interesante lo que comentás también haces terapia floral contanos de la terapia floral ¿qué es eso? Mira la terapia floral yo hago flores de base porque justamente como te decía antes todo lo probé en algún momento y realmente no funcionó la terapia floral es un sistema de flores de esencias florales que ayudan justamente a tomar conciencia con nuestras emociones ¿sí? por ejemplo en mi caso yo conocí la terapia floral por tener ataques de pánico era muy chica y tenía ataques de ansiedad de pánico no podía estar sola y nunca me llamó la atención hacer terapia alopática ¿no? que vendría a ser psiquiatría por ejemplo ¿no? yo iba a la psicóloga la psicóloga me dijo que bueno que había que buscar una ayuda y ahí fue que conocí la homeopatía y la terapia floral las flores lo que hace es esto que te decía de ayudarnos a tomar conciencia con la emoción ¿no? trabajan en el presente y lo que hace es de la emoción que está desequilibrada poder sacar la luz y poder ver la virtud de esa emoción que es aquello que no estoy viendo y que me está ganando en este momento ¿no? es como si nuestras emociones fueran una cebolla y empezamos a sacar las capas de la cebolla lentamente hasta llegar a ver cuál es el punto profundo que es lo que quizás está provocando todo ese desequilibrio y está muy bueno porque realmente no le estamos incorporando nada de anino al cuerpo sino que es todo un sistema natural y me parece que lo natural es hacia dónde vamos ¿no? volver a conectar con esto de lo que la tierra tiene para darnos la naturaleza tiene para darnos sin llenar el cuerpo de cosas extrañas y raras ¿esas son las gotitas? yo alguna vez he tomado las gotitas exactamente las gotitas hay varios sistemas está el sistema de bulla el sistema de las flores californianas hay un par más yo me especifico en las de Valle ¿no? que son las más conocidas y la base de todas ¿dónde vivís? yo me acuerdo haber hecho eso y me mandaron a una farmacia vasallo me acuerdo que se llamó sí vos sabés que sí siempre siempre recomiendo vasallo a veces si las personas vienen a hacerse la sesión presencial tengo las herramientas y armo yo el botero presencialmente pero si no hoy en día con todo esto de la pandemia se atiende mucho de manera virtual y bueno les digo cuál es la esencia que tienen que tomar es una una charla de una hora más o menos donde la persona me va contando qué es lo que le está pasando me cuenta algunos aspectos fundamentales de su personalidad para poder ser lo más exacto posible para que el gotero que armemos realmente pueda ayudarlo en la situación que está viviendo y vasallo es como de las más conocidas vasallo claro sí sí o sea que vos atendés acá en Buenos Aires sí yo atiendo acá en Capital estoy atendiendo en Palermo y también me manejo mucho de manera online a través de Zoom o videollamada adaptándonos en estos tiempos no por supuesto te quiero te quiero hacer primero qué estudiaste preguntas personales y después hablame un poquito porque vos nos contaste que tuviste ataques de pánico que tenías algunos aspectos de tu personalidad que no te cerraban o que no querías ir a las a las terapias tradicionales o psiquiatría o psicólogos contame un poquito de vos y contame qué estudiaste y cómo es un poco un tratamiento para una persona así debido a tu experiencia mira yo empecé estudiando maestra jardinera me pasó que bueno soy mamá también tengo tres hijos y llegó un momento donde la ausencia empezó a ser como una carga siendo mamá de tres por todo lo que demandan tres chicos y yo ya venía en un camino de evolución como te contaba hace un rato a mis 19 años empecé con ataques de pánico hacía terapia tradicional pero bueno cuando a mí me quisieron medicar y recomendar y empezar a tomar la alopatía yo no quería dañar a mi cuerpo si bien era chica te puedo hacer una pregunta que me podés no responder qué tipo de ataques de pánico te daban mira yo tenía mucho miedo a la muerte y no podía estar sola no podía estar sola me agarraba mucha angustia me habían pasado como una serie de situaciones que fueron muy personales habían operado a mi mamá había tenido me había explotado una rueda en la ruta en un viaje se me había muerto mi mascota todo eso en tres días fue como un shock muy fuerte emocional y caí en la cuenta un montón de cosas de lo que es la vida la finitud que tiene la vida como de un momento al otro te pueden cambiar un montón de cosas y empecé a ser más consciente de eso siempre fui una chica muy curiosa siempre era de preguntar mucho yo me acuerdo que tenía 7, 8 años y la agarraba a mi mamá y le preguntaba ¿y qué pasa cuando nos morimos? ¿y a dónde vamos? y me ponía nerviosa porque no me podían contestar o sea era como que yo buscaba más respuestas y llega un momento que sobre todo con este tema hay veces que uno no sabe qué responder no hay no hay respuestas depende exactamente depende de las creencias de cada persona lo que cada familia aplique a su vida y bueno con estas situaciones empecé una terapia y me aconsejaron ir a había dos salidas o empezar terapia con un psiquiatra o empezar homeopatía y la verdad que yo siempre digo y remarco que tuve mucha suerte porque siempre me tocaron profesionales muy comprometidos muy amorosos que realmente me ayudaron muchísimo y no creo como te decía al principio de la charla no en las casualidades yo creo que que los maestros aparecen en nuestra vida para guiarnos y acompañarnos mágicamente y me tocó una doctora muy dulce muy amorosa y son tres meses con homeopatía que son los globulitos y con las flores de Bach pude salir de estos ataques de pánico yo a la noche no podía dormir sola tenía que dormir con la tele si no dormía con la tele tenía que bajar mi mamá dormía en el piso de abajo me tenía que bajar el colchón y dormir al lado de ella porque realmente era una situación horrible desesperante porque uno empieza a sentir el cuerpo empezás a sentir palpitaciones empezás a sentir ansiedad y la gente que no la pasó no te entiende eso es lo que tiene este tipo de situaciones porque los ataques de ansiedad también a veces es cuando llegamos a un extremo de aguantar un montón de cosas y el cuerpo justamente termina reaccionando y a cada persona le dispara de distintas maneras a mí me disparo para esta y bueno pude salir adelante después he tenido recaídas a lo largo de los años porque bueno también situaciones que me fueron llevando nuevamente de mucho estrés o de mucha angustia o de mucha ansiedad pero ya teniendo otras herramientas no era lo mismo que la primera vez porque ya conocía ya sabía ya sabía que bueno quizás tenía que retomar terapia o tenía que volver a la homeópata o volver a tomar las flores y en el 2016 me empezaron a pasar así también un cambio muy profundo mío eran mis 29 años los 29 años están relacionados con el retorno de Saturno que es como el volver a nacer y siempre entre los 29 y los 30 uno vuelve a replantearse la vida ¿no? ¿cuál es mi misión de vida? ¿qué vine a hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿ya estoy por cumplir 30? ¿qué tengo? ¿tengo un trabajo? ¿tengo un título? ¿tengo mi casa? empezás como a replantearte un montón de cosas a mí a los 29 exactos me pasó y justo estaba haciendo terapia en ese momento con Alberto Chiquiliozki no me acuerdo bien el apellido que es un profesor de cava de astrología un genio en lo que hace astrólogo tarotista homeópata la verdad un capo en todo y y empecé con esto como que yo sabía que había algo más que yo tenía que hacer que no no podía hacer mi vida solamente ser maestra jardinera había algo más y ahí me inicié empezaron a aparecer también otros maestros porque apareció una compañera en el jardín que trajo el tarot después apareció mi maestra de Reiki después apareció una persona que hacía constelaciones y ahí fui probando distintas terapias y el cambio que yo hice en ese año un cambio abismal fue lo que a mí me abrió y me aperturó a darme cuenta de que mi camino iba por este lado por el lado de estar en servicio pero hacia las personas que lo estén necesitando yo si bien estaba en servicio porque siendo docente uno está en servicio de los niños porque les brindas tu amor los ayudas les enseñas los acompañas yo necesitaba hacerlo con aquellas personas que estén necesitando y se sientan solas o perdidas como a mí me había pasado en su momento que quizás no me entendían y fue fue hermoso el camino porque si bien a veces hay crecimiento a veces sentimos que decís wow tengo todas estas herramientas y no puedo seguir avanzando en esta situación es parte del aprendizaje y del crecimiento porque todo nuevo conocimiento que incorporamos o nueva técnica o nueva herramienta necesita que la asimilemos y la acomodemos para poder aplicar y es parte de esta evolución y después bueno llegó un momento que después de que nació mi tercer hijo en el 2019 dije bueno tengo que hacer un cambio en mi vida necesito hacer un cambio y me anoté en psicología en la UBA y me anoté empecé a estudiar tarot era como mis dos asignaturas pendientes y bueno en psicología no pude arrancar porque el año pasado pandemia en mi casa la verdad que era un tema la organización poder cursar virtual tenía que hacer el CBC eran más de tres horas dos veces por semana bueno con los chicos la verdad que me complicaba muchísimo pero empecé a profundizar en las otras técnicas empecé bueno me puse a full con el tarot me puse a full yo ya tenía Reiki lancé una línea de productos de aromaterapia de difusores home spray protectores áuricos piedras todo relacionado para la protección personal para la protección del ambiente combinando las técnicas porque a los protectores yo les coloco flores de vas y los activo con la energía del Reiki después me inicié en barras de access que lo empecé este año y en dos meses pude sacar mi facilitación y poder ser facilitadora y enseñar esta técnica porque realmente para mí access fue también como una llave a abrir miles de puertas más hace poco estuve en Rosario dando clases allá cosa que si vos me decías hace seis meses vas a estar dando clases enseñando viajando yo no lo hubiese creído pero cuando realmente nos aperturamos y nos permitimos y realmente elegimos con la convicción de que elijo esto y esto va a ser así las cosas suceden unos dirán que es magia otros dirán que son milagros otros dirán que no sé que es brujería no es simplemente el poder que tenemos todos absolutamente todos simplemente tenemos que creer me encantó escucharte cómo hace la gente para contactarse con vos mira los que se quieran contactar conmigo me pueden seguir en mi instagram que es arroba universo punto estrella ahí yo comparto todo el tiempo información las terapias que hago me gusta compartir reflexiones también así que ahí me me pueden encontrar y nada y ponerse en contacto conmigo muchísimas gracias te mando un beso y te felicito por todo lo que nos contaste y tu valentía también de contar todo gracias gracias a vos te mando un beso enorme y nuevamente gracias por la invitación beso chau chau gracias beso chau chau natalia masali tiene como nos contó hace terapias holísticas y tiene su universo punto estrella en instagram tenemos comerciales y enseguida volvemos tenemos más programas hasta las 3 de la tarde descubriendo gente interesantísima como siempre como todos los sábados gente que que bueno que se va superando y que nos enseñan cosas no y todo está al alcance de la mano crecer y depende de uno así que vamos para adelante desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios espacios cedidos por la dirección nacional electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en buenos aires con votar la rica senadora lista 10 rnsp en el frente de izquierda espacios cedidos por la dirección nacional electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir los amigos van a salir las familias van a salir vamos a salir al recreo las pymes van a salir los trabajos van a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos victoria tolosapaz daniel gollán precandidatos a diputados nacionales por la provincia de buenos aires frente de todos lista 507 celeste y blanca llegó mgn salud medicina privada mgn salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a mgn salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes recorda 46 29 33 51 con mgn salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro convivir es cuidarnos legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz en PESA calefaccionamos las bases de la Antártida imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Vamos con nuestros anunciantes que siempre les agradecemos que estén apoyándonos muy importante muy importante para nosotros La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o síguilos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 15 Seguilos en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi solo por este fin de largo presten atención para esta promo Hasta el lunes 16 podés festejar con el combinado Sushi Club de 45 y 60 piezas a un precio promocional Hacé tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acumulalo con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Sushi Club reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorio Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Macu Muy bien Marina ¿Viste que interesante lo de Natalia todo ese mundo que descubrió siendo una maestra Sí, ahí la estoy diciendo Ahí la sigo en Instagram ¿Viste? Siendo una maestra jardinera y debido a sus claro cuando tenemos obstáculos en la vida por ese obstáculo ese impedimento ese problema te resulta un inicio para hacer algo que después te pueda superar en ese aspecto ¿Me entendés? Claro es un disparador Es un disparador Nati me pareció genial la historia de ella y fíjate como yo le di la opción a que nos cuente o no sobre sus ataques de pánico cosa que decidió que sí pero y fíjate como se ha superado ¿no? que siempre vuelve el ataque de pánico da la sensación que es como una droga ¿Viste? que cuando o como el alcohol que cuando tenés la adicción después tenés que cuidarte toda la vida porque puede regresar Sí según lo que según lo que ella dice bueno hay que estar muy atentos porque bueno como tenemos todo este mundo tan loco todos los días que tenemos un problema diferente bueno hay que ir resolviéndolos algunos son de fácil o de más fácil resolución que otros pero hay muchos problemas que te traban ¿no? Claro y ella lo explicó muy bien recién Sí muy bien una genia está bueno esto mirá yo siempre digo que que yo que tengo acceso a los medios de comunicación porque soy un profesional de esto hace muchos años tengo que tengo que luchar incluso con Instagram también ahora que abrí esto porque Instagram yo lo hago como algo bien profesional en las charlas tengo que luchar para que la gente que por ahí no llega a los medios yo la pueda sacar en los medios porque hay gente valiosísima interesantísima ¿me entendés? porque por ahí capaz que los medios importantes están en otra no lo hacen y yo creo que es un gran argumento para nosotros para ayudar a las personas ¿me entendés? o sea me parece que es un gran argumento para ayudar a las personas que se lo merecen por otro lado claro claro que ellos también son emprendedores ¿no? y también llevan adelante como Natalia este emprendimiento de terapia solística olvidate eso también lo hace Cristian Dátola nuestro jefe con Somos Pymes que es un aliento para toda la gente que tiene empresas más pequeñas y está muy buena esa idea así que bueno siempre es un tema muy importante apoyar a las personas que no son una multinacional no son una gran empresa están empezando hay que apoyarlos y todas estas iniciativas como la de Natalia hay que apoyarlas porque me parece que están buenas y mañana otra chica o chico que tengan un problema así por ahí capaz que toman el ejemplo y el día de mañana son otros Natalia ¿entendés? y así así se va mejorando bueno ¿hay deporte señor Rodrigo? no hay deporte Macu arrancaron las ligas más importantes por ejemplo hoy el Leeds de Bielsa cayó 5 a 1 ante el Manchester United se cayó Bielsa que lo agrandan lo agrandan Bielsa es un gran técnico pero es un tipo que debe tener un gran carisma porque todo el mundo habla bien de Bielsa ¿viste? como que es simple es un tipo diferente entonces la gente ¿qué pasó con Bielsa hoy? ¿dónde jugaban? ¿en el Manchester? en Manchester en Old Trafford pero es la primera fecha recién así que me acuerdo que bueno el año pasado cuando empezó el campeonato empató 1 a 1 o 0 a 0 ¿no? claro y en las primeras fechas también cayó con Liverpool también por goleada por lo tanto queda mucha liga todavía para él después te quiero escuchar un segundo hasta que venga nuestro próximo invitado está en línea Mariana ¿está en línea? Mariana ya hablamos con ella dame un segundo che qué lío y qué buena movida que hicieron el Paris Saint Germain con Messi ¿no? en la semana increíble lo de Messi Macu hoy va a jugar el Paris Saint Germain pero no va a estar concentrado el argentino claro va a ir a las tribunas te imaginas lo que va a hacer que cuando vaya cuando entre Messi a ese campo ya se liberó para que entre toda la gente en Inglaterra ¿no? en Francia Inglaterra perdón en Francia en Inglaterra también igual hoy había muchísima gente también en ese país pero en Francia hay bastante problema con eso de los ingresos después te voy a explicar el motivo bárbaro ya vamos a hablar con Mariana sobre yoga pero yo voy a hacer una pequeña reflexión qué personaje tan interesante es Messi ¿no? el otro día cuando habló en esa conferencia de prensa que lloró al irse del Barcelona no le echó la culpa a nadie o sea una gran diferencia con otro ídolo que fue Maradona que hubiera dicho un montón de cosas seguramente contra un montón de personas pero lo que quiero decir es desde lo humano qué interesante que es Messi desde lo humano en el sentido de decir una persona que ya se convirtió en alguien tan poderoso tan famoso tan auténticamente universal y que sigue aparece como lo vemos en la televisión que sigue siendo ese personaje abordable agradable ese chico que todavía pareciera como que como que está está yéndose de chiquito de Rosario para España esa es una cosa que cada vez que lo veo me parece impresionante de una persona que ya es uno de los grandes millonarios del deporte del mundo ¿no? ¿cuánto le calculás la fortuna de Messi? ¿vos tenés una idea o no? la actual fortuna no pero sé que va a ganar más o menos 35 millones anuales en el país más va a ganar como 120 millones anuales dicen con contratos con performance y todo claro yo te hablo del salario en cuanto al fútbol impresionante bueno a mí me encanta el yoga alguna vez lo intenté hacer que es difícil que es hacerlo bien te diría que es casi imposible para cualquiera de nosotros que no tenemos una práctica y estuve viendo a Yoga Rio que es la cuenta que tiene en Instagram Mariana Rocco que está en línea es muy bueno es espectacular y bueno siempre quiero ver a ver qué se puede aprender en una charla con una profe Mariana ¿cómo andás? soy Macú ¿qué tal? buenas tardes gracias por la invitación un placer a ver ¿dónde estás ubicada? ¿vivís en Buenos Aires? ¿dónde es tu actividad? vivo en Buenos Aires en Avellaneda ah mirá y para porque si no vamos a cortar ¿sos de independiente o sos de Racing? lo tengo que decir sí o sí soy de Racing ¿tenés ganas? la gente de Nueva York es de independiente la mayoría puede ser puede ser puede ser no no puede ser pero para que hice un chiste no voy a cortar si no sos de Racing yo soy de Racing pero eso era un chiste no soy de Racing soy de Racing soy de Racing soy de Racing mi papá es fanático de Racing así que como que lo tengo desde chiquitita el ser hincha de Racing bueno yo una vez tenía una amiga que justo ayer la vi hace terapia solística genial la vi en una charla se llama Guadalupe Llanos que vivía Guada ahí en Avellaneda y ahí cuando alguna vez la fui a buscar y qué sé yo que no fui a la cancha digamos que no iba a hablar de fútbol hablé con gente y mucha gente después me dijeron en Avellaneda la mayoría somos no la mayoría mucha gente independiente Racing es más de capital y de todo el país pero bueno puede ser que Racing se expanda un poco más podríamos decir pero si yo vivo a una cuadra de la cancha así que privilegiada vivo a una cuadra de la cancha de Racing ah no te puedo creer no desde mi terraza veo el estadio así que hermoso vos vivías estás casado tenés hijos vos vivís un chiquito creo que tenés divino tengo un hijo chiquito vivías en Avellaneda ya con tus padres y luego te casaste o te juntaste no sé cómo será tu vida y te fuiste a vivir a una cuadra de la O claro en realidad mi compañero ya vivía ahí ya estaba viviendo ahí entonces yo me vine para acá para Avellaneda pero en realidad siempre fui de Lanús después de Huilde y pasé a Avellaneda ah mirá te viniste acercando hice un récord sí me fui acercando me fui acercando a la cancha claro ahora contame cómo a propósito de acercando cómo cómo te fuiste acercando al yoga y qué beneficios le encontrás para todos los que estamos tan locos con el mundo de hoy con la Argentina que viste que tenés la cabeza recién no sé si escuchaste pero hablaba escuché a Natalia hermoso escuché a Natalia bueno tiene mucho que ver está muy relacionado siempre es esto de ir hacia nuestro interior y de entendernos de comprendernos de percibirnos y saber que que empieza empieza por uno los cambios y la manera en que nos vemos y en que vemos y justo vos nombrabas a Messi esta actitud de Messi y es esa actitud de humildad ¿no? que tiene constantemente y yo lo que hace es justamente esto de tratar de sacarnos del ego e ir hacia esa humildad y hacia ese amor propio y tratar de actuar siempre sin ese ego que inevitablemente todos tenemos entonces yo voy a tratar de despegarnos de ese ego en la parte espiritual y acercarnos a actuar más desde desde el día desde porque está bien ¿no? no porque me conviene porque no me conviene porque si el otro le gusta más que lo haga o porque creo que estoy mejor así sino hacer lo que nos hace bien y lo que está bien entonces nos acerca nos acerca al amor propio y nos saca un poco de ese ego después otra cosa que vos estabas diciendo que creo que la mayoría piensa de esa manera como que es imposible no hacer una práctica de yoga bien hacerla correctamente quizás es porque estamos muy acostumbrados acostumbradas a la imagen de yoga desde desde la extrema flexibilidad y no es el cuerpo que debe adaptarse a la postura que debe adaptarse a la práctica sino que la práctica debe adaptarse a cada cuerpo para que ese cuerpo pueda evolucionar para que ese cuerpo se pueda abrir se pueda expandir y que pueda lograr esa flexibilidad que obviamente para Mariana está bueno esto que decís voy sacando cosas que vas diciendo después te voy a repreguntar sobre algunas sí, sí, sí está bueno esto que decís porque a ver todo el mundo según lo que estás diciendo puede hacer yoga hay que adaptarlo a cada uno y se va creciendo a partir de esa base de cada uno ahí es donde depende mucho del profe de la profesora del profesor debemos mirar a nuestros practicantes debemos estar observando no es lo mismo de repente que yo a una postura donde hay que abrir el pecho no va a ser lo mismo para una persona que tiene los hombros hacia adelante que seguramente esos hombros están hacia adelante porque hubo miedo angustia un montón de cosas que vivió ese cuerpo esa persona ese ser vivió tantas cosas que su cuerpo se modificó entonces yo no puedo pedirle a esa persona que abra el pecho como otra tengo que ser más cuidadosa con esa persona entonces le voy a decir que vaya de a poco le voy a decir que no se sobre exija que no intente abrir porque si abre el pecho si obligo a esa persona que abra el pecho en la primera clase o en la segunda va a sentir más miedo del que está guardado se va a sentir expuesta entonces ahí es donde está como el trabajo intenso del profesor de la profesora de tener esa protección con ese alumno o con esa alumna entonces por eso es la postura adaptándose a cada cuerpo no tiene que ver con el peso tampoco porque también se cree que una persona flaca es la que tiene que hacer yoga no, no eso es para absolutamente todos los cuerpos todos, todos todos los cuerpos pueden hacer yoga no hay que mirar al lado siempre hay que pensar en lo que uno está haciendo ¿no? porque el máximo del cuerpo es el que está bien si yo no llevo a los pies pero llevo las rodillas con las manos ese es mi máximo y ese máximo para mí hoy está bien quizás después vaya llegando un poquito más eso me hace acordar disculpa Mariana eso me hace acordar el atletismo a mí me gusta correr y cuando ahora hace mucho que no corro carreras pero cuando corría algunas carreras por ahí te pasaba una persona que en apariencia estaba era más grande que vos y si vos querías correr a la par de ella por ahí te cansabas y la tenías que abandonar entonces cada uno se tenía que preparar y cada uno sabía que el resultado era propio no era como el de otra totalmente bueno es lo mismo es exactamente eso ¿no? el resultado es propio acá el objetivo el objetivo principal de yoga es abrir nuestro cuerpo expandirlo yoga tiene es una forma de vida ¿no? puede uno tomarlo como disciplina o puede uno entrar un poquito más y tomarlo como forma de vida cuando entra más a la filosofía que inevitablemente los beneficios están siempre aunque lo tomes simplemente como una disciplina y una práctica o que entres un poquito más y yoga lo que tiene es que nos da herramientas constantemente una de las herramientas para mí más importantes aparte de la sana que es lo que nombramos recién las posturas es la respiración nosotros respiramos constantemente por inercia y respiramos de una forma corta clavicular ¿no? es una respiración cortita el yoga nos invita y nos pide que respiremos profundo y esa respiración profunda que dura más tiempo que completa nuestros pulmones aparte de de expandir nuestros pulmones de generar más capacidad pulmonar hace que entremos en nuestro cuerpo ¿no? como que que podamos percibirnos que podamos sentirnos hace que oxigenemos nuestras células y evitemos enfermedades esto claro ¿no? que es con el tiempo y con la práctica nuestras células van a estar más sana nuestro cuerpo va a estar más sano nuestro cerebro va a estar más sano al respirar profundamente claro al respirar profundo imagínate la cantidad de oxígeno que entra a nuestro cuerpo ¿no? y ese oxígeno que entra va a nuestra sangre que es la encargada de repartirlo en absolutamente todo nuestro cuerpo y esas respiraciones principalmente lo que hacen también es estabilizar nuestro sistema nervioso entonces la respiración profunda para mí es una herramienta fundamental en la vida es fundamental cuando uno está nervioso nerviosa poder respirar profundo poder percibirse y poder bajar a la tierra no decir bueno estoy muy mental estoy pensando pensando y por eso estoy nervioso nerviosa no paro de pensar y esa respiración hace que a la práctica y al poder continuarla y poder tomarla como herramienta con el tiempo hace que podamos descansar en esa respiración mental y físicamente nuestro cuerpo empieza a oxigenarse y empieza a relajarse empieza a no generar esa tensión que generamos constantemente cuando estamos nerviosos nerviosas acelerados ansiosos entonces esa respiración va a hacer que nuestro cuerpo pueda relajarse pero sobre todo que nuestra mente pueda descansar también en la respiración y deje el pensamiento constante y ese es como el fin fundamental de la práctica de yoga aparte de todo lo que hace en el cuerpo que es súper intenso claro interesantísimo vuelvo al ego ¿por qué lo combate el yoga el ego? a ver hiciste una muy buena explicación y el ego es muy perjudicial para la gente es muy perjudicial siempre nos ha perjudicado en gran o en menor medida pero siempre te perjudica el ego en algún sentido te perjudica definime ego y definime por qué el yoga o el yoga va en contra del ego o va a favor de la persona para evitar el ego bueno el ego es como eso que nos hace estar en competencia constante o cuando alguien nos hace algo nos dice algo que quizás no podemos tomarlo porque ¿por qué me dice esto? en vez de quizás analizar esto que nos dijo la persona poder analizarlo y decir bueno no estoy de acuerdo pero lo tomo y lo voy a analizar ¿no? ahí sería una persona con humildad con amor propio y decir bueno la verdad no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo pero lo voy a tomar ¿no? dando un ejemplo entonces quizás el ego lo que hace es que te enojes que reacciones que seas impulsivo impulsiva que en ese momento no puedas pensar ni tomar lo que está pasando también nos hace nos hace la sobre nos da la sobre exigencia ¿no? con nosotros mismos esto mismo que decíamos de mirar al otro a la otra persona este y decir bueno yo no llego hasta ahí entonces no lo hago porque si no llego hasta ahí ¿para qué lo voy a hacer? entonces y vos decís bueno pero yo lo hago perdón yo lo hago por mí lo hago porque a mí me hace bien entonces lo tomo lo hago porque me hace bien a mí no importa si el otro lo hace mejor que yo entonces ahí es es ir a ese lado ¿no? a esto de lo hago porque a mí me hace bien y actúo porque está bien no porque voy a tener un beneficio el ego siempre viene con beneficios siempre es actuar detrás de un beneficio si bien claro que vamos buscando beneficios en la vida pero no que no sea desde el ego sino porque a mí me hace bien y porque lo deseo entonces bueno ahí está la diferencia y el yoga lo que hace es justamente la respiración profunda es una de las herramientas para poder despedir el ego y entrar un poco a nosotros mismos porque cuando baja esa ansiedad esos nervios y empezamos a poner más la atención en nosotros mismos y en lo que nos pasa quizás suena hasta narcisista pero es que cuando uno puede sentirse, percibirse y saber qué es lo que le pasa y lo que siente y encontrarse con sus con sus virtudes con sus miserias y con lo que es realmente desde desde esa perspectiva desde ese conocimiento es que uno puede tener una mejor relación con los demás ¿no? porque si no si yo no sé que hay algo que me lastima siempre voy a pensar que me están lastimando y yo no sé que eso que me lastima me lastima porque a mí me pasa algo no es que el otro me quiere lastimar entonces ahí es como que se mezcla ¿no? esto de lo que nos pasa el ego y bueno y el yoga lo que hace es tratar de despegar de eso de poder percibirnos conocernos mediante mediante una práctica mediante la respiración mediante meditación y poder actuar interesante lo que nos contás porque cuando te marcan algo lo primero que te pasa y mirá vos esa es la reacción del ego ¿no? lo primero que te pasa es que te enojas claro el ego ahí que actúa primero que todo primero que cualquier emoción le salta la yugular al otro y fíjate lo que acabas de decir ¿no? por ahí che mirá yo no estoy de acuerdo pero voy a revisar mi pensamiento porque puede que esté bueno lo que decís vos y yo no lo estoy viendo tal cual tal cual cuesta ¿no? cuesta porque vivimos con el ego no, no, no a mí me ha llevado años claro claro que sí claro lo que no sabía es que el yoga por ejemplo qué interesante lo que nos contás y lo que nos estás enseñando es que te ayuda justamente a percibirte a conocerte a reconocerte y te alienta a dejar el ego de lado ¿no? tal cual tal cual es una de las herramientas me parece más valiosas de yoga es infinito ¿no? los beneficios que tiene son infinitos no, te iba a decir los beneficios porque ustedes que hacen yoga todos tienen unos lomos tremendos porque o sea están perfectos físicamente aparte mentalmente que supongo que te ayudará mucho pero ustedes están muy bien físicamente el yoga te pone bien te pone en forma estéticamente ¿no? te pone en forma tal cual quizás tarda más porque es muy de adentro hacia afuera en yoga se usan todos los músculos todos, todos, todos los músculos y quizás la fuerza la vas tomando más lento ¿no? es un camino más largo que el ir a un gimnasio que quizás levantas peso y enseguida ves el cambio en tu cuerpo eso es un camino más largo porque hay muchos procesos y está bueno eso ¿no? poder empezar a aceptar los procesos largos estamos en una época de lo inmediato ¿no? las redes sociales nos trajo esto también esto de lo inmediato de ya contestamos ya esto lo quiero ya resuelto y yoga no te saca de ese lugar vas a tener que tener paciencia sí o sí vas a tener que encontrarte con vos vas a tener que aceptarte vas a tener que perdonarte entonces es muy profundo entonces ahí cuando empiezan a romperse esas barreras viene la flexibilidad porque la flexibilidad física va de la mano con la flexibilidad mental entonces es 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 un conjunto es cuerpo mente y alma también y es es poder evolucionar en todos los sentidos después llega lo físico te hago la última pregunta personal ¿por qué elegiste yoga y dónde estudiaste? ¿dónde te formaste? estudié acá en Avellaneda con mi profesora Aiza eh pre-mayanti se llama la escuela y en realidad hice siempre yoga me gustó mucho hice por primera vez tenía 17 18 años y y me encantó y siempre iba y volvía porque siempre estudiaba trabajaba después tuve dos trabajos entonces bueno el ritmo de la vida que uno se deja para lo último ¿no? que es algo que me prometí que no iba a volver a hacer entonces se deja para lo último y nunca hay tiempo para para hacer lo que a uno le gusta y cuando me enteré que iba a ser mamá dije bueno tengo que tener una profesión eh una profesión que que pueda llevar a todos lados y y bueno me encantaba yoga siempre me gustó y y sin embargo no creí que me iba a cambiar no fui con esa expectativa de que me cambie la vida ¿no? y lo hizo me encontré fui fui por una profesión y me encontré con un cambio de vida total profundo eh inevitablemente tuve que sanar muchas cosas para poder ser profesora y seguramente las seguiré sanando y seguiré sanando un montón de cosas hay mucha evolución pero para poder enseñar primero uno tiene que incorporarlo ¿no? es como yo no lo incorporo si yo no incorporo a mi vida la práctica del yoga no puedo enseñarlo entonces el proceso es largo es largo lleva su tiempo eh y es un constante aprendizaje aún sigo estudiando y no y creo que voy a seguir estudiando varios años más porque es es muy amplio ¿no? es muy amplio muy 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 amplio así que 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 seguiré seguiré en el camino el que veo que va a salir ahí muy bueno es tu hijito ¿no? con el yoga porque lo tenés ahí con el con el mapa con el mat con el mat de yoga la mat de yoga sí mat eh sí 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 él él hace todo hace yoga toca instrumentos está súper estimulado eh es un genio sí 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 es un personaje hermoso te felicito gracias Mariana muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno a la gente que la quiera seguir a Mariana Ruoco es Yoga Río ¿no? tu cuenta Yoga Río Flow ah Yoga Río Flow sí Yoga Río Flow es el Instagram digamos la cuenta de Instagram pero sí sería Yoga Río pero hubo que agregar ahí para poder armar el Instagram Yoga Río Flow te felicito me encantó lo que nos contaste y las bondades del yoga así que vamos a tener que empezar de un momento a otro claro que se animen porque es para todos es para todas es para el ser humano así que todos todos podemos hacer todas y todos podemos hacer yoga animarnos y no juzgarnos nunca juzgarnos sino permitirnos disfrutar y abrir nuestro cuerpo totalmente gracias Mariana te mando un beso muy amable gracias a vos gracias a ustedes buenas tardes chao Mariana Ruoco firme ¿no? muy clara con sus conocimientos ¿qué te pareció? Marina ahora hacemos yoga ¿no? ay sí pero a mí me encanta el yoga 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 pero es lo mismo me encanta ¿hacés? ahora no pero en su momento he ido pero sobre todo yoga de estiramiento es el que hago yo también tiene un poco en su momento mezclé también con pilates y hace muy muy bien muy bien muy bien vos fijate que mentalmente ya nos habló mucho Mariana recién y físicamente nada más que mirá cualquier profesora o profesor de yoga y ya te das cuenta que es es fantástico porque están todos perfectamente en estado si es muy recomendable para el que nunca hizo yoga la verdad aunque sea probar alguna clase siempre está bueno totalmente tenemos comerciales y enseguida volvemos a la última parte de nuestro programa de este sábado ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio asignado por la dirección nacional electoral Alejandro Biondini diputado nacional por la provincia de Buenos Aires vota frente patriota lista 312 lista A primero la patria espacio cedido por la dirección nacional electoral necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia Yamila Alonso precandidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral Lorenzo vas para gobernador no no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente siempre supe que no eras uno de los nuestros le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina vamos a nombrar a nuestros anunciantes porque lo tenemos aquí que hagamos una mención corta pero agradecer a todos nuestros anunciantes que nos están apoyando aquí en el programa bien agradecemos a la obra social Os de Pym que te acerca la medicina donde la necesitas a sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida también agradecemos a Sushi Club como siempre como todas las semanas y Abago y Abago y Arcor Muchísimas gracias Marina lo tengo al señor Quique Yafuso que es un maestro de la cocina japonesa tiene su restaurante hace muchos años Haiku y ahora agregó otros emprendimientos uno el que estuvimos el otro día con Cristian mi socio y amigo estuvimos comiendo en Fakimbar o Fukimbar en realidad creo que debe ser Fukimbar ahora le vamos a preguntar a Quique comida asiática riquísima buena onda con unas mesas muy cancheras muy altas ahí en la esquina una esquina de Cabrera y Tames creo que es Quique ¿cómo andás? Bien querido tanto tiempo ¿cómo andás? Un placer ¿todo bien? todo bien bueno acá estamos ¿no? los gastronómicos saliendo por lo menos aparentemente entrando en una etapa mejor que la que pasó que fue tremenda ¿no? si sin duda sin duda ya a ver este año si bien no es un buen año es mejor que el año pasado y ya con eso es un montón la verdad que el año pasado en este año y medio creo que el sector sufrió la crisis más grande bueno no solamente el sector sino todo lo que es comercio pero a ustedes les pegó duro duro a la que le diría a ustedes hubo muchos colegas que no no pudieron reconvertir exacto su estructura ¿viste? y su manera de trabajar a la modalidad de delivery que era lo que se podía hacer el año pasado y bueno desaparecieron un montón un montón la verdad que un montón si yo la he escuchado la vez pasada por televisión que ustedes los que ya tenían cuentas en Instagram y todo eso tenían un poquito más aceitados aparte aunque no tanto delivery por ejemplo pero como que salieron les costó menos pero a los lugares más tradicionales los mató si a ver yo al tener tres locales distintos tengo como muy sectorizado también el rango etario mucho tiene que ver con esas costumbres que van de la mano de la edad por ejemplo en Haiku recién ahora estoy empezando a volver a ver a mi clientela de siempre que son de una edad de 50 para arriba por ejemplo que es gente que por ahí maneja Facebook si es que maneja Facebook pero Instagram ni loco no claro me salvó que tradicionalmente desde que arrancamos ya hace 24 años hicimos delivery fuimos de los primeros delivery de sushi y esa costumbre todavía de levantar el teléfono y llamar y que te atienda alguien y no hacer un pedido por aplicación bueno en algunos casos se sigue manteniendo y es como la clientela más fiel yo ya creía que el teléfono mucho bueno mira el otro día fui a comer el día de mi cumpleaños el 26 de julio fui a comer al restaurante árabe como es a Sarkis y veía que atendían permanentemente el teléfono y salía una cantidad de delivery viste que Sarkis es un lugar muy requerido entonces todavía hay mucha gente que llama por teléfono a los lugares bueno pero Sarkis ya es un clásico también tiene clientela que debe tener debe haber por lo menos dos y casi te digo tres generaciones de clientes claro entonces desde ese lado también o sea la gente mayor es muy fiel ¿no? a ciertas costumbres y bueno y si no no podía venir al restaurante que fue nuestro caso en Haiku llamaba por teléfono ¿dónde está Haiku? contanos un poquito está en la avenida Congresos ¿no? Congreso Congreso 1694 nuestra la vereda Par es el límite Belgrano del otro lado ya sería Núñez pero todavía estamos en Belgrano ¿en serio? mirá vos estás en Belgrano mirá vos o sea que cruzando la calle estás en Núñez estamos en Núñez exacto pero bueno ¿qué otro emprendimiento tenés? está Haiku está Fukinbar que fui yo el otro día en la esquina de María perdón de Cabrera Cabrera y Tames justo en la esquina justo en la esquinita ¿y estás con Enero? ¿siguen con Enero ustedes? con Enero tengo un porcentaje también bueno Enero fue el local que más sufrió el año pasado el cierre y la pandemia pues no fue es una experiencia para vivirla y no para pedir delivery y la verdad que bueno nos agarró con 60 y pico de personas adentro o sea de fuerza laboral muy complicado pero bueno nada también con todo el espacio al aire libre que tiene ya cuando empezaron las aperturas levantó cabeza enseguida ¿no? a propósito de ese lugar uno de los socios es Cabito que está pasando por un momento muy muy delicado ¿no? ¿cómo ves esa situación de tu amigo? también sé que sos amigo lo acompañé un montón todo lo que pude nada era a ver toda la situación de él fue producto de haber sido obeso mucho tiempo y eso le provocó tener muchas complicaciones de salud que se empezaron a ver ahora ¿viste? y con todo esto de la pandemia y de no poder atenderse o estar más pendiente de la salud bueno a ver resumiendo la verdad que ocurrió un milagro porque tuvo como riesgo de de amputación de uno de los pies y toda la bola y la verdad que que zafó de todo hoy por hoy ya le dieron el alta está haciendo una digamos internación ambulatoria en realidad se hizo porque creo que ah mirá vos salió del hospital de clínicas no sabía eso del clínicas pasó al Fernández en el Fernández estuvo tres semanas y bueno nada continuó con con su evolución que la verdad que nada fue un milagro de 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 la verdad que sí me alegro por cabito que venía pasando unos momentos bastante complicados los últimos años sí yo creo que nada de todo se aprende me parece que a veces hay que pisar bien bien el fondo para poder rebotar y yo creo que este es el caso tal cual va a salir hecho un león tal cual bueno me alegro entonces estamos enero fukin bar y tenés haiku tenés algo no estás con la tintorería la tintorería es de mi primo Fabián que es un crack es un pibe que se formó arrancó su carrera gastronómica en haiku y yo cariñosamente le digo marciano porque nada se dedica a cocinar y hacer sushi que es la verdad que es un tipo súper talentoso el resto no le importa nada no tiene redes sociales no tiene servicios de delivery nada él vive en su mundo y su mundo la verdad que para los que amamos la gastronomía es un placer verlo o sea es un tipo que se te pone a laburar y vos lo ves trabajar con las manos y es tan hipnótico como ver no sé el mar o ver viste un fogón viste que son cosas hipnóticas ver al tipo laburando si 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 te enamoras que lindo que lindo lo que decís eso yo lo que tengo el tercer emprendimiento nuestro mío es el quinto que es cocina asiática también ese lo tenés que conocer que está sobre el libertador uy si precioso me encanta local precioso que diseñó Horacio Gallo bueno que que comandamos con Gonzalo Zacot amigo y gran gran socio gran cocinero es sobre el libertador eso sobre el libertador a la vuelta de Fénix es libertador 6248 libertador perdón 6248 6248 perfecto venite un día venite un día Kike voy a estar por ahí porque aparte tengo ganas de conversar con vos de verte y de bueno de charlar de muchas cosas y gastronomía obviamente y gastronomía japonesa me quedé sin tiempo pero te quiero agradecer la invitación de Fuki en el otro día muy rico lo que comí riquísimo está tu mano ahí se nota todo así que como hace la gente para contactarse con tu grupo de restaurantes nada te paso las redes son fáciles sushihaiku.ar nada es el restaurante de 24 años que ya es un montón cocina japonesa y sushi el quinto BFAS el quinto Fuki y ese es más onda bar cervecería tapeo asiático perfecto me encantó y la pasamos riquísimo así que bueno ya te voy a estar llamando y nos encontramos a conversar un poquito o mientras te miro como trabajas y yo comiendo alguna cosita mientras hablamos dale dale que será un placer abrazo Kike gracias te mando un abrazo macu chao chao Kike Yafuso un crack pero total imagínense que tiene un restaurante japonés hace 24 años en la Argentina ininterrumpido imaginate lo que es o sea lo que sabe de eso increíble bueno chicos nos tenemos que ir ¿no? ¿qué hora es Rodri? 14.59 macu muy bien bueno contame Rodri que hay alguna cosita tenés unos segundos dale tengo para contarte macu bueno los pumas hoy perdieron 32 a 12 con Sudáfrica por Rugby Championship también te cuento que bueno hoy hay liga por supuesto local en un gran partido en Tucumán Aldo Sibi Aldo Sibi de Gago que se pone a un punto de Colón está ganando 2 a 1 los locales cerraron un penal y te completo información macu que me preguntabas según la revista Forbes Messi tiene un patrimonio de más de 400 millones de euros es el segundo atleta mejor pagado porque el primero es Floyd Mayweather claro un capo Floyd Mayweather yo pensé que tenía más Messi pero mira vos o sea entiéndanse la reflexión tiene un montón pero yo pensé que me ibas a decir te juro pensé que me ibas a decir 700 más o menos o sea casi el doble pero parece que no bueno vamos a ver bueno gracias Rodri te mando un abrazo gracias por tu laburo gracias a vos macu saludos a Marina y los oyentes hasta el próximo sábado chau Marina gracias chau macu hasta el sábado hasta el sábado Marina del Rivero en la locución Javier Martínez en la operación técnica Cristian Dátola en la producción general quien te habla Guillermo Mazuca macu Mazuca estamos en Ecomedios nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la una de la tarde a las 13 horas pásenla muy lindo buen fin de semana cuídense chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y y y Gracias por ver el video.